Original Guay Original Guay Yeah man Una vez que conocí una extraña persona Fumaba rama a lo lejos sin coma No detenía eso que hacía Por un momento pude estar a su lado La gran belleza pude haber contemplado Quería tenerla sin conocerla Una vez que conocí una extraña persona Fumaba rama a lo lejos sin coma No detenía eso que hacía Cosas de la vida que me tienen que pasar a mí Cosas de la vida que me tienen que pasar a mí Una vez que conocí una extraña persona Una vez que conocí una extraña persona Cosas de la vida 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 Original Guay Original Guay Yeah, my man. Yeah, my man.